Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio esto es cuarto 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 Nintendo Nintendo yo soy Iker y hoy vamos a contaros un suceso paranormal una cosa paranormal que está ocurriendo en una de las third parties más importantes de los videojuegos EA sucesos paranormales avistados en esa compañía palabras que parecen una cosa y luego que luego que luego que luego son otra estamos hablando del apoyo de EA a Nintendo Nintendo Switch estamos hablando de que cuando se presentó la Nintendo Switch EA dijo que iba a apoyar a la consola tras pasar cierto tiempo vemos vemos que Nintendo no ha recibido el apoyo que prometía IE o EA curioso este dato no televidentes la nave del misterio está repleto de secretos cuarto Nintendo está repleto de misterios y secretos y parece mentira que no conozcamos a EA se veía venir no se voy a venir porque con Wii U hizo algo parecido para aquellos que no se acuerden hemos recorrido hemos investigado documentos y hemos visto que en el lanzamiento de Wii U EA sacó su FIFA y su Mass Effect 3 sobre todo el Mass Effect 3 a 70 plomos y a la vez que hacía eso en PS3 y en Xbox 360 sacaba los 3 Mass Effect por 30 euros qué casualidad no también dijo en este caso la third party lo mismo que iban a apoyar a Wii U incondicionalmente como dicen en estos casos no el que avisa no es traidor en este caso en esta nave nave de misterios vemos que EA le ha vuelto a hacer la juja a Nintendo aunque en este suceso paranormal decimos paranormal porque estamos hablando de una consola que tiene éxito no como Wii U vemos que EA se vuelve a marcar la misma que EA vuelve a hacer la juja la juja otra vez más en este caso en la nave del misterio vamos a tratar de cómo EA le ha hecho la juja a Nintendo en plan yo, yo, yo he apoyado a Switch pero no ha vendido esta noticia se ha sacado de contexto vamos a centrarnos en la noticia en el suceso paranormal en ese suceso paranormal que ha transmitido EA EA ha dicho que va a esperar un año a que la Nintendo Switch venda para ver qué público tiene y ver qué juegos trae o en otras palabras es voy a esperarme para tener más tiempo para dar una excusa hemos investigado este suceso paranormal a fondo hemos investigado cómo EA le ha vuelto a hacer la juja a Nintendo y voy a explicaros aquí en la nave del misterio cómo ha pasado qué es lo que ha pasado para que EA vuelva a hacer lo que ha hecho básicamente se ha marcado una Wii U se la ha marcado pero de otra forma básicamente ya lo iba avisando ella primero que el primer juego iba a ser FIFA 18 muy bien luego que la versión de FIFA 18 iba a ser inferior pero estamos viendo que Bethesda ha hecho un buen trabajo con Doom ha hecho un buen trabajo con Skyrim pero sobre todo con Doom ¿no? que es un juego que una Playstation 4 se veía impresionante y veíamos que era muy difícil que este juego viniera a Nintendo Switch pero bueno EA dice que no que no que han dado todo lo que han podido es curioso ¿no? este misterio este relato de EA ¿no? que han dado todo lo que han podido en hacer ese cutre port para Nintendo Switch que es que el motor Frostbite no lo mueve bien la Switch pero recordemos que el motor Frostbite está desde Playstation 3 ajá entiendo pero que no nos preocupemos que es la mejor versión de FIFA 18 en una portátil bueno después de esas palabras la gente se queda tranquila y después dice EA que como no compre la gente su juego no van a ver, no van a vender más en Nintendo Switch que no van a hacer más como no compréis nuestro cutre port pues no vamos a hacer más juegos en Nintendo Switch curioso ese misterio curioso ese relato ¿no? como EA pronuncia esas palabras como si fuera un juez de condena ¿no? diciendo como no me compréis como no me compréis FIFA no haré más videojuegos como obligando a los usuarios ajá a comprar esos videojuegos esos cutre ports pero en cambio Bethesda directamente sin ver si va a tener éxito o no trae juegos de sus mejores sagas los trae bien adaptados no trae cutre ports y no le exige a los usuarios que compren sus productos curioso lo de EA muy curioso llega el día de lanzamiento de FIFA 18 llega ese día que todos esperaban que todos ansiaban el FIFA el FIFA el FIFA el FIFA eso sí que es un suceso paranormal ver las colas que llegan hasta los semáforos por un juego que es el mismo año tras año que cambian jugadores en un modo de juego es muy curioso es muy curioso un suceso curiosísimo curiosísimo bien 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 bueno chicos pues llega ese día y misteriosamente cuando hay algunas tiendas que hay constancia que hay algunas tiendas que tenían el videojuego ya en físico no es que se retrasa que se retrasa al juego en físico para que así venda más en la Playstation 4 cualquier persona que tuviera ya la Playstation 4 pues se lo iba a comprar si tienes Switch y Playstation 4 fíjate te la vas a comprar para Playstation 4 ¿por qué? porque por el mismo precio tienes más cosas y es la mejor versión de FIFA pero por si acaso EA se lava las manos y lo retrasa dos semanas que justo ¿no? ¿por qué retrasas el juego para Nintendo Switch el día de lanzar unos días antes de lanzamiento? porque si alguien lo tenía pensado para comprarse un Switch lo que hacéis es hacer que se le quiten las ganas si no compras nuestro juego pero ¿cómo van a comprar tu juego si lo retrasas? es fijaos como se contradicen ellos mismos qué controversia de aquí sacamos un apunte un análisis y es que EA simplemente quería hundir su propio juego para que no triunfara en Nintendo y EA sí EA sí evadirse de toda posibilidad EA es una compañía que no se complica la vida que básicamente quiere que todas las consolas tengan la misma potencia para hacer un juego y que le valgan para las tres para no tener que estar andando lios en adaptarse EA se sabe como es sabemos como es entonces pues nada EA se lava las manos y directamente dice nosotros nosotros ya hemos cumplido y como ya hemos cumplido el FIFA no sabemos cuánto ha vendido pero ha vendido más en PS4 pues nosotros lo que vamos a hacer va a ser esperarnos a que la consola tenga un año para ver el público básicamente lo que EA está diciendo es que voy a esperar unos meses para ver qué excusa me invento para irme de Nintendo pero ahora yo digo EA está un poco no sé estás en una de las consolas que más está triunfando estás en una consola de moda que se está vendiendo como la espuma te interesaría que tus productos estuvieran en esa plataforma ¿por qué no quieres que esté en esa plataforma? algo tiene EA con Nintendo eso sí que es un suceso paranormal y bueno hasta aquí el primer programa de cuarto 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 Nintendo investigaremos más sucesos paranormales en los videojuegos investigaremos en esta nave del misterio más cosas pero eso va a ser otro día porque hoy ya se nos ha acabado el tiempo me gustaría saber vuestra opinión en la caja de comentarios y nada más nos vemos aquí en el siguiente vídeo adiós chau